Te lo admito, tal vez me ha costado un poco olvidarte Y hasta puede que me haya vuelto loco de remate Pero es que no fue de a poco la manera en que me amaste Sin pensarlo diste todo y aún así no supe valorarte Solo espero que conozcas a alguien Que siempre te haga de reír Alguien con quien cumplas tus planes De un futuro muy feliz Que si no voy a ser yo a tu lado Te deseo lo mejor Si tu corazón está ocupado amando a alguien Asegúrate mi amor que ese alguien Sea mucho mejor que yo No me olvido de ese último besito en la mejilla Y en mi fondo de pantalla Todavía tengo tu fotografía Por las noches me acompañan Tu recuerdo y la melancolía Es que creo que tengo que admitirte Que te amo todavía Solo espero que conozcas a alguien Que siempre te haga de reír Alguien con quien cumplas tus planes De un futuro muy feliz Que si no voy a ser yo a tu lado Te deseo lo mejor Si tu corazón está ocupado amando a alguien Asegúrate mi amor que ese alguien Sea mucho mejor que yo Sea mucho mejor que te haga de reír Si tu corazón está ocupado amando a alguien